Pero le está pasando lo mismo que le pasó en el último partido. Serrano, aquí se viene Serrano, el toque para Tayima para liquidarlo, Tayima para liquidarlo, Tayima, Ferreira, Tayima para liquidar, Ferreira otra vez, Serrano, Tayima, la tercera es la vencida, Tayima, Ferreira, notable, Tayima. ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Notable, sobresaliente, espectacular el canguro, Ferreira, por triplicado para evitar el segundo de Tayima, el segundo de Cantolao, Cienciano sigue vivo por este señor Ferreira. Si triple atajada, mira lo que es esa jugada, primero Tayima, prueba por la derecha, vuelve con el rebote y remate, se la dejan y dice, bueno, vamos, esta es la tercera, la cuarta, que intenta.